y de especialización reflejadas en las insignias de Mérida. La insignia presenta a un experimentado individuo en las difíciles tareas de control, representación y manejo de grupos, ya que han venido a ocupar posiciones muy variadas que le han dado preparación y le han ayudado al desarrollo de su liderazgo. La insignia de la escucha águila representa en aquel quien la posee, la realización de un trabajo coordinado como miembro de una tropa, toda vez que participara en todas nuestras actividades. Es el rango donde se logra observar vivamente el espíritu y la filosofía de vida que los provee el escultismo. Representa la habilidad de servir al crónico, de ser un cumplidor de sus deberes religiosos, de sentir orgullo de ser parte viva de su patria y de lograr cuidar su cuerpo y alma a la luz de seguir la ley y el juramento del escurso. Es testimonio de buena conducta, símbolo de su comunidad y esperanza para su pueblo. Pero lo más importante de esto, se encuentra en la esperanza de ver hoy a un dragón de para el futuro, pues el escucha que llega hasta aquí, hoy se compromete a hacer una cita con el futuro. La insignia de escucha águila es aquella que se logra luego de la realización de un largo camino. Muchos inician la carrera, pero solamente el 2% de los escuchas inscritos en Puerto Rico y los Estados Unidos lo logran, siendo ello un gran antecedente para aquellos que lo conquisten. Y ha sido parte de los logros de grandes hombres de nuestra historia contemporánea, tales como el expresidente de los Estados Unidos, el director de cine, Steven Spielberg, Samuel Pierce, secretario de la vivienda de los Estados Unidos, Michael Bloomberg, alcalde de la ciudad de Nueva York, y de aquel hombre que a bordo de un módulo espacial llamado águila, logró una de las proezas más grandes que el hombre se ha propuesto, poner sus huellas en la luna. Este hombre fue la escucha águila y así, un sinfín de grandes servidores públicos, grandes empresarios, ejecutivos y nobles y honrados asalariados, que anónimamente alcanzan la gloria de la propia satisfacción de cumplir con su compromiso. Ellos han honrado la cita que se impusieron cuando en una ocasión como esta, miraron hacia el futuro. Nos toca atender esta noche al ejemplo de ellos, y medir con esa misma esperanza y orgullo a quien en esta noche le toca comprometerse con esa misma determinación de ser a quien en la vida. Así es esta noche, una cita con el futuro. Gracias. 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 Gracias.